En momentos muy complejos, muy difíciles para el país, donde hay mucha incertidumbre, no solamente filosófica, política, sino también presupuestaria, la provincia viene a mostrar nuevamente la posibilidad de tener una incrementación presupuestaria a partir de una política pública presente, de un Estado que ha tomado a la salud como una bandera, como un estandarte, como merece nuestro pueblo millonero. Así que estamos convencidos de que lo que vamos a mostrar hoy va a definir una situación sanitaria, cómo se gastan los recursos de los milloneros, teniendo además la posibilidad de un incremento del 1% con respecto a la torta presupuestaria total de la provincia en el área de la salud, lo cual no es poca cosa, repito, en momentos que son bastante complejos. El tema de los recortes de Nación y esto de la afectación que va a tener y la absorción de parte de la provincia también va a estar reflejado en esto. Sí, ayer nos notificamos por el boletín oficial de la República Argentina sobre algunas partidas que fueron recortadas a algunas direcciones nacionales de niñez y adolescencia y han sido transferidas al sector de la seguridad o del turismo, eso obviamente que nos deja un poquito descolocados por cuestiones que son realmente muy sensibles como el tema de niñez y adolescencia, momentos en los que en el interior más profundo como misiones estamos dando lucha al tema del embarazo adolescente y a sostener nuestro sistema de vacunación y otras políticas que tienen que ver con la atención primaria de la salud y que van modificando los indicadores positivamente, por eso nos preocupa bastante la incertidumbre a nivel sanitario nacional, esta degradación que ha tenido el Ministerio de Secretaría. El lunes tenemos una reunión con el doctor Rubinstein, hoy secretario, como para ir diagramando cómo va a ser la continuidad. Desde el punto de vista informal, extraoficial, nos han dicho que no va a haber modificaciones, pero la verdad es que de un tiempo a esta parte viene habiendo mermas permanentes, consecutivas que nos preocupan a todas las provincias. Ministro, en el caso de la nena de la IPA, que finalmente no fue, ¿qué pasó puntualmente? Bueno, el sector de epidemiología de la provincia está investigando junto con las autoridades del sanatorio donde se produjo el hecho, justamente las causas y cómo fue el seguimiento, la historia clínica de esta niña. ¿Lamentablemente el streptopo? Sí, tengo la confirmación por parte del sanatorio que ha desarrollado nuestro streptopo piógenes, que es un germen que convive con nosotros, del cual no se tienen vacunas, y que por eso uno tiene que mirar cuál fue la trayectoria, el seguimiento que ha tenido esta niña. Es un germen potencialmente patógeno, pero que en general convive y habita en la piel o en las fauces de las personas, y habitualmente no produce patologías tan graves. Obviamente que esto que ha pasado aquí, y además la asociación con otros casos en Ciudad Capital y en Provincia de Buenos Aires, alertaron un poquitito a la población pediátrica sobre todo, y obviamente hay que estar atentos. Pero, repito, no es una enfermedad inmunoprevenible, y además de esto, también lo repito, es muy importante seguir con las pautas de cuidados con lo que tiene que ver con la enfermedad de tipo influenza. Lavado de manos permanente, usar barbijos, tener propios utensilios, y ventilar permanentemente los lugares, las habitaciones donde se encuentran estos pacientes. ¿Se dio informe de parte del sanatorio? Sí, están trabajando en conjunto la Dirección Provincial de Epidemiología con las autoridades del sanatorio. Ayer tomamos contacto con ellos de forma oficial, no se nos había confirmado nada durante el fin de semana, y bueno, obviamente que vamos a tener un informe pormenorizado y un parte oficial en las próximas horas.